Un segundo Ok La gente como que Yo les mando mensajes cuando me levanto Empiezo a trabajar, que se yo Y la gente como que a esta hora Eso de las 5 y media de la tarde 6 de la tarde y se me voy a poner a trabajar Y responder mensajes Hijo de un aram Ok Ok, ya va Empieza a salir las construcciones Vamos a ver lo del carbón La administración gubernamental Estos todavía siguen en pelea Perú-Bolivia todavía no lo puedo incorporar ¿No? Me haría 117 infamia Me rompería al medio Lo que podríamos hacer es esperar a que Es que Me metería todos en contra Che, menos 40k No me la conté ¿Dónde estamos perdiendo tanto? ¿Viene de construcción? Hierro, madera, herramientas, tela El carbón Bueno, de 1900 bajó a 1700 1600 A ver si baja ese menos 20k Loco Que menos 20k es demasiado Perú-Bolivia Mirá, levantate y te cago a piña Perú-Bolivia Menos 21k Seguimos haciendo carbón a dos manos Se fue a menos 1600 A ver, decime que esto sube A ver, el PBI está ahí como clavado La educación mejoró El nivel de vida mejoró La población está mejorando bastante Los rebeldes ya están cayendo Crítico Bueno, que se levanten Porque ya me tienen repodrido Si se quieren levantar Que se levanten Sí, porque ya me tienen cansado Vamos a esperar a que se levanten Esos locos Ah, mira, bajó Bajó alto Cuando les dije, bajó alto Dije, si se quieren levantar Que se levanten Bajó alto Bueno No está mal Hagamos más carbón Vamos, vamos Deberían estar contentas Estas ratas, loco ¿No? Le estoy dando un nivel de vida bueno Escuelas públicas No puedo mejorar nada A ver Gobierno Si reformamos el gobierno Y sacamos a estos locos No me iría tan mal Y si metemos A esto no nos puedo meter Confirmamos Vamos a ver A ver cómo va Si le bajamos a esto A ver Guardando partida Ok, y en leyes ¿Qué pasó? Derecho de inversión extranjera Suracarta Es que no me conviene Con Suracarta Loco Veamos por qué tenemos Menos 93 de esto Tenemos muchas marionetas Dejamos De mejorar Este no El otro Dejamos de mejorar Relaciones ahí Tenemos menos 1 Ok, debería mejorar esto O no Menos 1,15 K A ver si mejora Veamos esto ¿Qué quieren? República Francesa No No nos interesa ¿Y esto? Fez No lo sé Aceleramos Bueno, menos 6K Nada más Se ha exiliado en Haití Me vale pindonga Hagan todo el carbón posible Por favor ¿Cuánto nos falta de carbón? Menos 1250 Menos 1240 Todavía tenemos mucho carbón Ahí en En espera Pero bueno Yo creo que va mejorando Mira El PBI mejoró La alfabetización Mejoró El nivel de vida Mejoró La población mejoró Falta bajarle un poquito La onda a estos Que andan de mal humor Migración Circasiana República Británica Aragón Bueno Súper bien, ¿no? Que sigan viniendo gente, loco Ok 132 Bueno, que se levanten de una vez Ya me tienen repodrido, loco Esperamos a ver si se levantan Lo único malo de cuando se levantan Es que después hay que volver A actualizar Todas las Tecnologías Y eso es medio Medio molesto Igual es raro Porque cambia de 50 a 133 De un golpe Es medio raro Medio llaro Ok, como vamos con la investigación Por la mitad Bueno Bueno Tenemos nueve nada más de infamia Ok, guardando partida Vamos a esperar Ya casi salen Algunas de las De nuestros carboncitos Que es lo que necesitamos Nueve de infamia Ocho Fectube Y Fectube Bueno, ya me voy Nos vemos Un abrazo enorme Fectube Córtese bien, señor Podemos Pedirle transferir súbdito ¿Y a quién se lo pedimos? A Brasil Y se metería a Estados Unidos Estados Unidos está duro, loco El problema es la economía ahora, loco Porque si no hago ejército Y los paso por encima Pero para mejorar la economía Bueno, estamos haciendo El carbón Que solamente me faltan 800 876 Y una vez que terminemos con el carbón Podríamos ir con ropa y Fectube Sí Una hora Sí, es verdad Estamos todo el tiempo acá Haciendo capítulos cada media hora Para YouTube Hacemos directito en Twitch Y luego lo subimos cada media hora A YouTube Nos quedamos en Toledo Me vale pindonga Que se levante la revolución Voy a prender la luz De un segundo Ok Los ricos se hacen más ricos Partido librecambista Más radicales No, más radicales No Ok Y solidaridad democrática Ok Me gusta No estamos mal No estamos nada mal Por ahí Lo que me faltaría Es una administración gubernamental más Por ahí En Castilla Tenemos 17 Uno más Uno menos Aceleramos No me gusta Como estamos perdiendo dinero La turba se acerca Ok Bajo de vuelta alto Nada más Ese agrarismo ¿Por qué quieren tanto agrarismo? Loco No lo sé Pero si están bien Ustedes Rompehuevos A ver Tenemos Vamos a ver esto Por empeoramiento de nivel de vida Eso es mentira Te lo mejoré Hijo de un arán Por tener un nivel de vida Inferior al mínimo esperado Pero ¿De qué estás hablando? Por discriminación Flaco Es el país con menos discriminación De la historia A ver El nivel de vida No entiendo Loco Bueno Si Habría que mejorar Un pelín A ver Tabaco Y ropa Y pescado Pescado Tabaco Y ropa Ahora hacemos Ahora hacemos Tabaco Pescado Y ropa Así sea Tabaco Pescado Y ropa Ahora hacemos Todo Deme un segundo Estoy terminando de hacer Los carboncitos ¿Cuánto vamos de carbón? Ok Solamente faltarían 200 para cubrir La demanda Ropa Vamos a tener que hacer Mucho Pescado Era Y Pescado Como vamos Pero si pescado No sobra Eh ¿Qué pasó? Los tregüelches Ahí los mandamos Ahí se los mandamos A ver Mira lo que es esto Tregüelches Le voy a mandar Los 12 Nada más Para no entrar en deuda Vamos a mandar Creo que ahí Que vayan Que vayan Haciendo los pelota Eh Ok Elecciones Ganó Bueno Nuestro partido Así que no habría problema Leyes No puedo poner ninguna Puedo agregar a alguien Es que tampoco ¿Qué ley quiero? Ahí me gustaría Mandar A Multiculturalismo Pero No es parte De nuestras leyes Lo entiendo Aceptación de cultura En base a siempre Requiere una De las opciones siguientes Desbloqueado Por prohibición De la esclavitud Que ya la tengo Todos los colectivos De España Reconsideren Esta ley Esta ley No cuenta con el apoyo De ningún grupo De interés Multiculturalismo A ver No hay algún Agitador Que yo pueda Contratar Para Eh Dónde está Lo del agitador Acá No puedo meter A uno Que quiera Este ¿Qué quiere? Eh Ateísmo De estado Este ¿Qué quiere? Ateísmo De estado A ver A ver A ver A ver Veamos Este Quiere Ah bueno No puedo invitar A ninguno Puedo invitar A este Que quiere Sin asuntos Coloniales No me jodas Eh Y este Ateísmo De estado Ne Qué difícil Bueno Gobierno Qué difícil Loco Vamos con esa Guerrita Chiquitita Y Gobierno Inaceptable Cállese La boca Cállese De boca De guerra Vamos a importarlo Por ahora Es que Vamos a agarrar De uno Nada más Porque necesitamos Tres Nada más Y qué más Rompe Los Quinoto Bienes Militares Caro En Santa Fe Ok Ahora Vemos eso Enfermería Moderna Exiliado En Sierra Leona Bueno Mucha mierda Mucha mierda Y poco Pocos problemas Vamos a mandar Bueno Estamos haciendo Ropa Que también Lo necesitamos Cuánto Necesitamos De ropa Mil Ala Qué ropa Si necesitamos Y después De ropa Herramientas Cuánto Estamos haciendo De ropa Ok Vamos a esperar Que se haga Esto de ropa Y ahora Vemos a ver Si ponemos Algo más También hay que ver El tema De que Qué pasó Quién Qué pasó Acá No entiendo Tiene objetivo De guerra Pero puedo poner Un añadido Objetivo De guerra No puedo poner Nada Loco No estoy Entendiendo Quién me metió En una guerra Brasil What the fuck Cuando empezó Esto Y por qué Qué quiere Conquistar Santa Cruz Eh A ver De acá Vamos Uff Ok Vamos a invitar A Suecia Y vamos a invitar A Eh A Francia Ah no República Romana What the fuck Tiene un pacto De defensa Con España Bueno Ok Eh Este Es el que Ahora tenemos Este No tenemos guerra Ni nada No No Y este Tampoco Loco No me rompa Los huevos Ok Eh Guerra Contra Brasil ¿Qué puede ser Difícil de esta Guerra Contra Brasil Contra Brasil Revuelches Tunesino Esto no lo entiendo Y por qué Tengo una guerra Con Túnez Eso me vale Pindonga ¿No? Túnez Revuelta Pero este Este no es mío Ni nada Sin diplomacia No sé Por qué Me pone eso Mira Vamos a empezar La guerra Con Brasil Vamos a El problema Por ahí Mayor que le veo Es el dinero No Vamos a hacer Mierda Con el dinero Así que Movilizamos Al ejército Más fuerte Que tenemos Al listamos Reclutas Movilizamos Al segundo Ok Y alistamos Reclutas El tercero Va a ir ahí abajo Que ya está llegando Y vamos a esperar Vamos a esperar A que empiece El tema De A ver Para dónde Se va La gente Vamos a hacernos Ahora que más o menos Estamos en pérdida Bastante dinero Yo diría Estos 28 Les tienen que hacer Mierda A estos 18 Así que Uh Uh Desplegamos El nodo marítimo Acá está bien Ok Vamos a necesitar Más ejército Vamos a llamar Más ejército Vamos a hacer ejército Con este de 12 No Con este de 46 Vamos a meter Ejército A mí me parece Que acá está bien Acá está bien Vamos a meter En Buenos Aires Pocos No muchos Y en Santiago Tampoco muchos Por ahí Dos en Uruguay Vendrían bien Ok Aceleramos Brasil Se pone Del lado De Estados Unidos Contra España Está jodido Está jodido Está jodido Somos 216 Contra 188 Y podría empeorar Mucho Qué difícil Me la pusí Sabía que se iba A poner complicado En algún momento Llamamos aliado No me deja Actualmente Somos el objetivo De un intento De persuasión O Como No entendí No entendí Ah Esto Derechos de inversión Aceptamos Vamos a llamar A este loco No Derechos de inversión No Llamar aliado Ok Vamos a llamar Primero a todos Los aliados Que tenemos Para que sirvan De algo Ok Y Me llama mucho La atención Porque no podemos Llamar a Francia Qué está pasando Ahí O sea Porque yo no puedo Llamar a Francia Podemos llamar A Quito A Colombia Y a Canadá Pero por qué No se puede Meter Francia En esto Hacemos una Obligación Quito Se pone Del lado De España Bueno Lo conquistamos De vuelta A Quito Con los Tehuelches Vámonos Hacemos pelota A los Tehuelches Eh Ok Eso no creo Que tarde mucho La verdad A menos Que estos Dos Estén Puestos Mal A ver Qué pasa Acá Enfermedad Más 5 De mortalidad Vamos a tratar De Eh Frenar El Eh No Venimos A Presupuesto Esto Esto lo subimos Esto lo vamos A bajar Un poco Y Cuando termine De hacerse Esos Ejercitos Vamos a Frenar La construcción Que Ejercitos Ejercitos Con los Ensíd Ejercitos Gracias. Gracias.